hola amigos de youtube cómo andan estamos en el primer gameplay del canal en este caso les voy a mostrar el ray 2 para playstation 4 yo tengo una 4 pro pero sería lo mismo les voy a mostrar un poco cómo he avanzado en este juego que la verdad es de lo mejor de juegos que hay de motos para mi entender en playstation 4 así que les quería mostrar principalmente cuáles son las motos que yo tengo cómo las fui modificando y bueno y después también mostrarle un poquito una carrera o cómo se ve el juego en lo que sería más que nada jugando así que ahora les voy a mostrar bueno esta pantalla principal como se ve cuando estoy yo con todo mi mono y mi casco rojo una yamaha r1 lo que son mis motos cuáles tengo bueno esta es la yamaha r1 del año 1998 en principio miren qué linda roja y blanca bien de river se podría decir ahí con el doble parito atrás y su escape cambiado a crapovic una de las escapes más conocidos para lo que son las motos voy a mostrar las favoritas y las obras pueden ir viendo ahí chiquito bueno ahí tengo ducati acá tenemos una pilia yamaha r1 de las últimas y a partir de 2015 pero en la actualidad se mantiene este modelo no es de mis preferidas la verdad que no es de mis preferidas es bastante modernosa el colín me gusta pero la trompa no me dice no me dice que es una yamaha r1 un cambio bastante radical que yo todavía no llego a acostumbrarme prefiero las anteriores con 10 o 15 años no después bueno acá tenemos la cabaza quinilla h2r la moto más rápida en la actualidad una bmw ese mil una belleza el sonido que tienen son tremendas estas están haciendo la libre uno que podría decir del galvez la clase libre de los autos bueno lo hacen estas motos acá tenemos una yamaha r1 miren qué combinación de color verde con ese tirando acromado o gris oscuro es impresionante una de mis preferidas esta moto están todas modificadas uno le puede modificar el color sacarle los espejos cambiar el manillar o sea miles de cosas cambiar el escape de una ninja ahí tenemos vamos a ver alguna más viejita que quizás son las más preferidas para mí no entre el 85 y el 2000 bueno acá tenemos una cdr 1000 xx que esta yo la tengo en miniatura una moto en su momento fue la más rápida de todas 300 kilómetros por hora y bien es de pista pero es un poquito más grande un poco más grande no la posición de manejo no es tan tan lanzada hacia adelante que más bueno cdr 600 rr me acuerdo de verla en los concesionarios apenas salió 0 km 2004 fascinaba bueno acá empiezan a aparecer las los diseños que a mí me vuelven loco año 1995 una cdr una fire blade doble faro delantero que combinaciones de colores que tenía bueno faro trasero esto había que domar estos bichos no tenían control de tracción de estabilidad que están ahora bs todo eso no era todo del piloto otra hermosa r6 no del 99 de las primeras bueno esta ducati me gusta bastante suzuki gs xr miren esto lo que es zxr 750 de kawasaki también el 89 doble faro delantero media cuadradita qué más tenemos por acá una privia una rgb 250 r esto es un motor dos tiempos un sonido muy particular que para los que le gustan los dos tiempos les va a encantar anda fuertísimo por ser una cilindrada 250 y tiene un diseño bien de pista alguna que otro mercado libre pueden llegar a encontrar bueno básicamente estas son todas las motos que tengo puede mayor cilindrada menor hay muchas más en el juego y bueno ahora les voy a mostrar un poco para que vean cómo es el juego en sí cuando lo está uno corriendo no vamos a agarrar un circuito clásico nurburgring en alemania y vamos a correr en realidad no vamos a correr vamos a mostrarla cómo se ve no me voy a poner a correr contra el resto de las motos creo que no tengo ningún control nada así que vamos a tratar de no caernos porque es bastante real cuando uno le saca todos los controles al juego hace que la sensación de manejo sea bastante simulador este podríamos decir que es el gran turismo de las motos un gran juego para los que le gustan las motos se lo recontra recomiendo tiene muchísima variedad si el raid 1 estaba bueno el raid 2 fue una mejora tremenda bueno acá van a escuchar un poco la moto diferentes lo que son diferentes cámaras tenemos esta que es de grande un poquito más alejada un poquito más esta del interior que está buena miren el taco esta es como si fuera el interior del casco y esta es como si fuera el manual si yo tiro para atrás se cuelga seguro hay que controlarla a ver porque se va es bastante difícil sin los controles se cuelga en tercera se cuelga tengo miedo de pegarme un palo pero va muy bien este ciclito es de lo más difícil miren miren ahí me voy del pasto y chao lo perdemos se murió la lepad si salgo a arán así a pleno en primeras tiende a a tirarse para arriba es una moto muy bien pesadita pero con potencia así que bueno amigos de a poco si les pinta y si les gusta déjenme por favor un like si les copa a ver algo diferente en el canal podemos seguir mostrando raid 2 ahí quizás si haciendo una carrera miran vos opa haciendo una carrerita mostrándole algún otro juego que tenga y bueno nada como decían en nivel x esto fue todo esto fue el raid 2 para el playstation 4 y espero que les haya gustado chau viernes a la noche día de mi pasión vamos para el gran vez a escuchar mi motor el cuerpo de millas nos espera hoy con rivales duros me toca correr gajos enturbados mito y metanol yo no tengo miedo confío en mi motor corro aspirado de a carburador de a carburador solo 10 segundos me separarán a 9000 vueltas de la gran final solo 10 segundos me separarán a 9000 vueltas de la gran final rollo a ser ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!